533, estamos hablando de que ya estaban los conquistadores, habían invadido y conquistado el imperio del Tahuantinsuyo o imperio incaico, para ser exactos se encontraban en Cusco, saqueándolo, haciendo desastres, unos abusivos, tendrían que ser pues españoles, raza de perro, no se lo contaron. ¿Qué pasó? Francisco Pizarro en Cusco se entera que había un moráculo, un centro de peregrinación religioso, donde se rendía culto a un ídolo llamado Pachacamaco, y que había llegado a sus oídos que era de puro oro, y que en este lugar había también riquezas, joyas, de este metal codiciado. No contento con haber logrado su riqueza, su saqueo, su robo, en Cajamarca, después de haber pagado rescate a Tahualpa por su liberación, no contento con haber saqueado Cusco, Francisco Pizarro decide saciar más su codicia, su avaricia, llama a su hermano Hernando Pizarro, y le dice, arma una expedición, y vete a ese oráculo, saquéalo, y obtén más riquezas de lo que hemos obtenido hasta hoy. Así que Hernando Pizarro en enero de 1533, arma su expedición, lo organizan, y se vienen a estas tierras. Además, cuando uno ingresa a Pachacamaco, ahora tú puedes ingresar por cualquier lado. En el antiguo Perú, las ciudades, no se llamaban ciudades, su nombre correcto era el Yacta, ciudad es el nombre occidental que trajeron los conquistadores, las ciudades, o cualquier otro tipo de recinto, no tenían varios ingresos como hoy tiene la ciudad en el mundo. O en el Perú, tú puedes ingresar por cualquier lado. En cambio, en el antiguo Perú, solo tenías ingresos por los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, y oeste. Por otro lado, no. Una de esas calles de ingreso es donde estamos parados en estos momentos. Se llama la calle norte, sur, norte, sur, porque el otro es este, oeste. Por acá, o por aquí, pasó Hernando Pizarro y todos sus hombres. Esta calle se llama calle epimural. Epi, prefijo epi en griego. ¿Recuerdan la palabra epidermis? ¿Recuerdan el término médico biológico epidermis? Ya, epi, ¿qué significa? Arriba o encima de. Arriba o encima de. ¿Estamos? Mural que esta calle, sus paredes tenían frisos. Estaban embellecidos con frisos. Estamos con figuras multicolores. Y si no me crees, mira, hasta ahora le queda, ve. Hasta ahora todavía quedan restos de ese friso mural que originalmente tenía esta calle en Pachacamac. Por acá pasó Hernando Pizarro y sus hombres. ¿Y sabes a dónde se dirigió? Al templo del dios Pachacamac. A saquearlo. El profesor malueño lo saqueó. ¿Qué fue? ¿Encontró el ídolo? ¿Era de oro? ¿Qué hicieron los conquistadores? Espérate. Lo que vamos a ver después. Síganme.